Música 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 Vamos a defender y vamos a estar atentos a lo que viene con el trate de Borrade. Y vamos a defender y vamos a defender y vamos a defender. Muchísimas gracias, suéltame Perú. En armonía con la sociedad. Me parece fabuloso porque ya hemos pasado dos años de pandemia sin salir. Hasta yo estoy emocionada porque me dijo que tengo que la balda. La señal del norte.